Buenas, buenas. No, lo podemos creer. No, mentira, sí lo podemos creer. ¿Cómo estás? Amado, querido. Qué alegría. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Hace mucho no toco. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que te busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron las que la vieron de cerca irse muy lejos y los que la volvieron a encontrar la conocen los presos la libertad. Igual que en Ezeiza me pregunto muchas veces ¿Dónde está? Y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra la hermana hermosa la libertad? La libertad. Si robaran el mar del país de los sueños siempre queda el camino que te va o o o o o o Gracias.